Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 13 de junio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Carlos Luanga y 21 compañeros. En la corte servían jóvenes pajes y el rey sentía inclinación a tener relaciones sexuales con ellos. Al oponerse rotundamente a los cristianos, a sus aberraciones e instintos, el amor que antes sentía hacia ellos se convirtió en odio mortal. Esto indignó tanto al rey que ordenó asesinar a José Ucasa, jefe del personal de mensajeros del palacio, convirtiéndose en el primer mártir. Y una orden real prohibía en adelante la práctica del cristianismo. Al saber esta terrible noticia, los demás católicos que trabajaban en el palacio real, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir a morir antes que ofender a Dios. Junto con ellos estaba Carlos Luanga, quien los animaba a permanecer perseverantes ante los acontecimientos que sucedían. Bautizó a los catecúmenos que había entre ellos. Todos los cristianos al servicio del rey se les intimó en vano la apostasía y entonces fueron condenados a muerte y fueron conducidos a un lugar llamado Namugongo para ser quemados vivos. Todo el grupo fue canonizado por el Papa Pablo VI en el año 1964. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que así como San Carlos Luanga y sus 21 compañeros prefirieron la muerte antes que pecar, también nosotros seamos capaces de mantenernos firmes en la fe para la gloria y honra de Dios. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.